Bienvenidos a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. ¡Ups! Tuvo un accidente. Se llama incontinencia urinaria. Por ahí le llaman vejiga hiperactiva. Yo soy Frank Suárez, Especialista en Obesidad y Metabolismo. Quiero hablar de este tema porque nos han preguntado algunas personas qué relación existe entre la llamada vejiga hiperactiva y el problema de la obesidad o el problema del metabolismo. Pues quiero explicarles. Fíjense, en el cuerpo todo está unido, todo está relacionado. No podemos tomar el cuerpo y dividirlo en pedacitos porque hay un especialista del corazón, un especialista de los riñones, un especialista del intestino y todos estos especialistas pues a veces no se ponen de acuerdo. La realidad es que el cuerpo está todo unido en un ente total y es un sistema integral. No hay ninguna parte del cuerpo que se afecte que no vaya a afectar a las otras. Por lo tanto es importante entender cómo funciona el cuerpo para uno entender qué le pasa pero entonces uno poderlo resolver. Fíjense, hay una promoción famosa donde hablan de medicamentos para la vejiga hiperactiva. La vejiga hiperactiva a mí me hace pensar de un niño de esos que no se comporta, que está en la escuela, que lo tiene que medicar porque el pobre muchachito no se puede estar quieto ¿verdad? Y dicen pues el muchacho está hiperactivo ¿no? Y entonces usan unos medicamentos que de hecho son unos estimulantes que entonces lo tranquilizan para que el muchacho se esté quieto, para que pueda aprender y se llama ADD, le ponen todos los otros nombres de atención y toda la otra cosa ¿no? La realidad es que es un término inventado. Eso de vejiga hiperactiva es algo que no existía. Si usted busca en la historia para atrás, usted va a ver que esa enfermedad es nueva. Es un nuevo nombre que le pusieron porque ahora se justifica vender cierto medicamento para la persona que tiene accidentes urinarios donde se le sale la orina sin querer porque estornuda, se ríe y de momento se le sale un poco de orina ¿no? Y eso se llama vejiga hiperactiva y también le llama incontinencia urinaria. Pero el término comercial para poder vender el medicamento es vejiga hiperactiva. Ahora, ¿qué tiene todo esto que ver con el metabolismo? Pues tiene todo que ver. Fíjese, el cuerpo está bien diseñado. La experiencia mía nuestra trabajando con miles y miles de personas con problemas de obesidad, problemas de diabetes y demás es que cuando una persona empieza a arreglar su cuerpo, mejora el metabolismo, desintoxica el cuerpo, quita los hongos, cambia de estilo de vida, hidrata el cuerpo, pone vitaminas, de momento todas estas condiciones, sobre todo la vejiga hiperactiva desaparece. Todos los casos de personas que no han llegado con la vejiga hiperactiva supuesta esa, pues ya la vejiga ya no está hiperactiva. Algo pasó que se tranquilizó. Les voy a hacer un dibujo en la pizarra para que vean porque esa vejiga se tranquilizó, fíjese. En otros episodios hemos hablado de que los alimentos, cada alimento tiene un efecto sobre el cuerpo, o sea hay alimentos que tranquilizan al cuerpo y hay alimentos que lo aceleran, digamos que lo estimulan. ¿Qué pasa? Cuando usted toma un cuerpo, pues el cuerpo tiene una musculatura, tiene un sistema nervioso y tiene unas glándulas. Las glándulas producen hormonas, el sistema nervioso envía los mensajes y la musculatura mueve las piezas del cuerpo. Esas 3 cosas juntas crean todo lo que se mueve en el cuerpo. Estamos hablando de glándulas que producen hormonas, del sistema nervioso que es como un sistema eléctrico que lleva los mensajes hacia los músculos y luego los músculos que causan el movimiento, donde entonces podemos mover el cuerpo, la cabeza, los ojos, lo que sea, ¿no? Entonces esos 3 sistemas conviven juntos. Ahora, si el cuerpo entra en estimulación, estimulación, por ejemplo si usted pasa un susto, alguien le da una mala noticia, pues el sistema nervioso se dispara y cuando se dispara le puede dar un calambre, se le puede trancar algo en la espalda, ¿por qué?, porque la estimulación excesiva causa que el sistema nervioso mueve un músculo, lo contraiga y usted se le tranca la espalda. Le puede llamar un espasmo, le puede llamar como usted quiera, pero la realidad es que lo que causó eso fue el exceso de estimulación. Cuando hay exceso de estimulación, pues hay exceso de actividad en el sistema nervioso y los músculos se comportan de forma extraña. Ahora, también está la falta de estimulación, poca estimulación. Una persona que tiene poca estimulación sería una persona que se siente bien cansada, bien débil y si no se toma un café que contiene cafeína, que es un estimulante, pues no puede trabajar, no puede moverse. Hay personas que por la mañana si no toma un café no puede salir a la calle porque necesitan ese estimulante porque su cuerpo está en una falta de estimulación y otros están demasiado estimulados. Ahora, ¿qué tiene que ver todo esto con la vejiga hiperactiva? Bueno, pues la vejiga está por aquí y aquí se guarda la orina y esa se recibe de los riñones, que es donde se filtra. ¿Qué pasa? Eso está ligado a unos nervios que van hasta el cerebro. Cuando la persona tiene exceso de estimulación, manda un exceso estimulado a la vejiga hiperactiva esa que llaman y se sale la orina y eso es lo que es la vejiga hiperactiva. Ahora, una persona entra por ejemplo a entender la información que explicamos en el libro El Poder del Metabolismo, cambia su dieta y empieza a reducir los alimentos excitantes. ¿Cuáles son los alimentos excitantes? La grasa es excitante, o sea que una dieta muy alta en grasa va a producir exceso de estimulación y la persona va a tener tendencia a una vejiga hiperactiva. Las proteínas como carne, queso, huevo, si se abusan en exceso, pues son estimulantes. El azúcar es estimulante. Los carbohidratos refinados, pan, harina, pizza son estimulantes porque se convierten en ácidos, se convierten en ácido láctico. Ahora, todo esto, una dieta bien fuerte en grasa, mucha proteína o mucha proteína grasosa, azúcar y pan y pizza, pues va a crear demasiada estimulación que crea la vejiga hiperactiva. Ahora, vamos a ver el lado contrario. ¿Quiere tranquilizar la vejiga hiperactiva? Usted pone vegetales, usted pone ensalada verde, usted usa suplementos tranquilizantes como magnesio, potasio, que sacan los ácidos del cuerpo. Usted toma mucha agua porque el agua tranquiliza al cuerpo porque le saca los ácidos de adentro y tranquiliza el cuerpo. Y cuando vaya a usar aquí carne, es carne magra. Magra quiere decir baja en grasa. En el libro El Poder del Metabolismo se explica que algunos de nosotros tenemos un sistema nervioso excitado y otros pasivos. Por ejemplo yo tengo un sistema nervioso pasivo, mi esposa excitado. La persona que tiene un sistema nervioso excitado tiende a padecer de vejiga hiperactiva. ¿Por qué? Porque ya está excitado. Le mete mucha grasa, mucha proteína grasosa, mucha azúcar, mucho pan, mucha pizza, automáticamente se le sale la orina. Y esa es la vejiga hiperactiva y se puede solucionar. ¿Y sabes qué? La verdad siempre triunfa.